No hay más caminos, dejen mis brazos o renunciar. Renunciar no puede ser, es mi vida esa mujer. ¿Qué quieres que te escribo? Marona, yo deseo, Marona, yo quisiera una bebida tan rara, tan dulce y tan nueva, que aburre mis sueños y aplaques las penas. Los huelles maridos, si no existían tus ojos, radianos y vellos, no abriguen mi alma, ni menos mis sueños. Marona, yo deseo, Marona, yo quisiera una bebida tan rara, tan dulce y 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 tan dulce. Marona, yo deseo, Marona, yo deseo, Marona. con todos los pies que quieran para corazón. ¡San, feliz! ¡Madre, Dios, mi amor! ¡San, Dios, mi amor! ¡Alguien vino, grito de la paz! ¡Y las tiernas con la traición! ¡Y las noches de mi jardín! ¡Que me venan a la luz! ¡Con eternidad! ¡Marinero soy real! ¡Y en el puerto está lo mejor! ¡Son los ojos de un ángel! ¡Que me hicieran aire y soñar de amor! ¡Y las tiernas con la traición! ¡Y las tiernas con la traición! ¡San, Dios, mi amor! 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 Y las tiernas con la traición!